Aplausos ¿Cómo le gustaría cantar a usted, mi querida? Quisiera ser totalmente sincera como intérprete. Supret, con el tiempo quizá, puede llegar a ser una cantante lírica. ¿Y qué cantás? Ópera. ¡Guau! ¿No sabía que las cantantes de ópera fueron así? ¿Así cómo? Linda, joven, flaca. Es lindo lo que tocabas, ¿qué es? Ah, es un tema mío. ¿Y vos? Yo toco el cello y de vez en cuando pinto. ¿Es una nueva alumna? Sí, sí. Se llama Úrsula. Úrsula Fuchs. Qué voz impresionante que tiene. En realidad estaba equivocado. Úrsula tiene algo que me gusta. Todavía no la conoces. No la escuchaste cantar. Ella es su voz. Diciembre, ¿qué buscamos en ella? Quizá, en lo más hondo, solo intentamos develar el profundo misterio de su superioridad. ¿Te parece linda? No, linda no. Tienes cara de gato montes y los pies muy grandes. Sí, hago muchas cosas. Pero en realidad todas mal. No te creo. Federico era un artista. Bueno, es de un artista. Acá tengo unos poemas que escribí. Te los doy con una condición. ¿Qué? Que los leas cuando se me esté. Subret, con el tiempo, quizá, puede llegar a ser una cantante lírica. Subret. ¿Y qué es una subret?